Gracias por asistir a este debate que vamos a organizar en torno a cómo afrontar desde el punto de vista del aprendizaje y la educación algunos de los retos y de los grandes problemas que tenemos planteados actualmente y que, la verdad, muchas veces no sabemos bien cómo encarles el diente. Hay que agradecer, en primer lugar, al distrito de Chamberí, del Ayuntamiento de Madrid, la oportunidad que nos ha dado de poder organizar un acto de esta naturaleza en sus instalaciones, a Ecologistas en Acción por poder incorporar esta mesa redonda en estas jornadas tan interesantes que están planteando para poder afrontar el cambio climático. Y a vosotros el agradecimiento por haber hecho un hueco en vuestras agendas para poder compartir un poco esta reflexión y debatir con nosotros. Bien, esto que vamos a abordar en la mesa de hoy no es un asunto nuevo, es algo que ya se viene planteando desde hace bastante tiempo. En la década de los 70 se hizo un informe al Club de Roma en el que se planteaba precisamente esta cuestión, la cuestión de si debemos sondear formas de aprendizaje que nos permitan afrontar los grandes problemas que ya por aquella época el Club de Roma manifestaba como grandes problemáticas de esos momentos. Recordad que, aunque el informe sobre los problemas del aprendizaje lo plantea en el año 79, en el 72 lanzó el famoso informe de los límites al crecimiento, donde ya ponía de manifiesto que nos veíamos abocados a un problema de gran envergadura si se seguía promocionando ese desarrollo, ese crecimiento material en un mundo finito. Bueno, pues toda esa problemática se deja traslucir también en ese otro informe que en el año 79 se presenta en relación con estos temas de educación. Ya entonces digo, y en ese contexto se plantea que habitualmente aprendemos con eso que llamaban el aprendizaje por mantenimiento, es decir, haciendo uso de reglas, de métodos, de procedimientos que son adecuados para cuando conocemos la situación, cuando la realidad es recurrente, y que ante ese tipo de aprendizaje de mantenimiento, como complemento ante las situaciones de novedad, pues suele estar el otro aprendizaje que llamaban de shock o una especie de aprendizaje porque se daban circunstancias, trastornos, que nos hacían ver la novedad de lo que estaba ocurriendo y nos ayudaba a la innovación. Esa dicotomía o ese doble juego de aprendizaje por mantenimiento, complementado con un aprendizaje por shock, en el propio informe, se señalaba que llegada el momento de la gran problemática ecológico-social global podría llegar a ser un mal camino para los procesos de aprendizaje por innovación. Porque si esperamos aprender de las consecuencias del deterioro, por ejemplo, ecológico, pongamos el cambio climático, si pensamos que vamos a reaccionar cuando los efectos sean ya suficientemente manifiestos y afecten a un gran número de personas, posiblemente ya entonces sea tarde para poder hacer la reacción a ese problema. Y que, por tanto, habría que intentar indagar otras formas de aprendizaje que anticipara las consecuencias de nuestros comportamientos antes de que fuera ya suficientemente tarde. Eso parece lo razonable, pero, sin embargo, vemos las dificultades que hay para poder responder a los desafíos que tenemos planteados y las dificultades que hay para cambiar los comportamientos ante esos problemas, por lo que nos tendríamos que preguntar qué hay detrás de esa dificultad. Es que nuestra conformación psicológica nos lo impide, nos impide meternos en esas dinámicas de aprendizaje, o hay inercias culturales, o hay obstáculos sociales que nos favorecen la posibilidad de aprovechar y aprender de esos procesos. Bien, esas son las cuestiones que tenemos encima de la mesa planteadas y que intentaremos más o menos afrontar y debatir esta tarde. Y para eso contamos con tres invitados muy cualificados y además muy sensibles con esta cuestión. Yo creo que no merece, a lo mejor, la pena entrar a relatar sus importantes currículum, como señalar básicamente que es gente que sobre estas cosas nos puede alumbrar o dar un poco de luz a los interrogantes que tenemos. Os los voy a presentar por orden de intervención. Va a intervenir, en primer lugar, Ernest García, que es catedrático de Sociología de la Universidad de Valencia y que es una persona muy conocida en el ámbito del ecologismo social, fundamentalmente por su trayectoria académica e intelectual, vinculando los problemas de la crisis ecológica con los problemas sociales. Tiene numerosos artículos y libros al respecto y a ellos me remitiría si quisierais conocer un poco más de Ernest. Fernando Zambranos es psicólogo y miembro de Ecologistas en Acción y una persona que nos ha desvelado muchos de esos mecanismos psicológicos que están detrás de todos estos procesos de los que hablaremos hoy. Y a mi izquierda, inmediatamente a mi izquierda, está Elena Martín, que es catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad Autónoma y que es, en este campo, la experta de la educación. Por tanto, tenemos un plantel, como veis, de gente que procede de distintos ámbitos, desde la sociología, la psicología, la educación y que, además, saben moverse con facilidad en sus intersecciones. Y creo que estamos, por tanto, con una muy buena mesa para debatir sobre estas cuestiones. Muchas gracias a los tres por haber aceptado la invitación y, venga, pues, plantead las cuestiones que veáis oportunas y luego entramos a un debate abierto. Buenas tardes. Quiero agradecer la invitación porque el tema del coloquio me parece sumamente interesante. Y me voy a limitar a formular algunas ideas o hacer algunos comentarios en torno a tres aspectos de la cuestión. Entendiendo que la cuestión es algo así como la conexión entre el aprendizaje y la pregunta, aquella pregunta de cuánto tiempo nos queda, más o menos, cuánto tiempo nos queda antes del colapso o antes de que el colapso tenga unos costes excesivamente dolorosos. Los tres puntos son, en primer lugar, intentar dilucidar los conceptos de anticipación y shock y aprendizaje en los dos contextos. En segundo lugar, alguna observación a propósito de diferentes modalidades de anticipación porque no siempre significa lo mismo anticiparse y aprender por anticipación. Y, en tercer lugar, formular una opinión sobre una idea que es más o menos que la dosis entre anticipación y adaptación cambia según las perspectivas que se tengan en materia de la crisis ecológica. Bueno, después intentaré aclarar cada una de estas cosas que, formuladas así, seguramente quedan muy retorcidas o muy abstractas. Primero, efectivamente, que yo sepa la oposición entre aprendizaje por anticipación y aprendizaje por respuesta o por respuesta a un impacto o por shock. En el debate sobre la crisis ecológica se introdujo en el debate sobre la crisis ecológica se introdujo en uno de los informes al Club de Roma de los años 70, un informe que se tradujo al español como Aprender Horizonte Sin Límites. Y, efectivamente, establecía la oposición, aprender por anticipación es, de alguna manera, ver venir un problema y sus posibles efectos o costes y adaptar las actuaciones, los comportamientos a fin de eludir los aspectos o los efectos más negativos de ese problema, o sea, anticiparse a las consecuencias. Mientras que el aprendizaje por shock es cuando el problema te golpea, entonces reaccionas de alguna manera en función de, intentas adaptarse, adaptarte a ese impacto y funcionar lo mejor posible en ese contexto. El informe insistía mucho que, para las cuestiones que la gente del Club de Roma en esa época englobaba bajo el nombre de la problemática mundial, una de las cuales era la crisis ecológica, la anticipación era muy importante y que había que dar prioridad o había que centrarse en las posibilidades de aprendizaje por anticipación. Es decir, de aprender a actuar antes de que los efectos del problema fuesen excesivamente grandes. Y lo hacía estableciendo una oposición extrema entre las dos modalidades de aprendizaje. En mi opinión, seguro que de esto mis compañeros de mesa que saben de psicología podrán matizar más que yo, pero mi impresión es que esta oposición pura o extrema no está justificada. Que todas las formas de aprendizaje o al menos de aprendizaje con un elemento de racionalidad son a la vez aprendizaje por anticipación y aprendizaje por shock. Y quiero explicarlo. La anticipación, si no se elabora a partir de la observación de algo que ya esté pasando, de algún impacto del problema que se está considerando en la realidad presente, se llama adivinación. Es decir, es anticiparse algo sin que haya ninguna base fáctica o racional para esa anticipación. Uno puede predecir el futuro observando las tripas de un pájaro muerto, pero digamos que la legitimidad de reivindicar la capacidad de anticipar al futuro sobre procedimientos así, es decir, en contextos en los que no hay nada en la realidad con lo que se pueda conectar, da ningún impacto en la realidad del problema a partir del cual se pueda elaborar y pensar los efectos futuros, y eso no es aprendizaje sino magia. Y tampoco existe nunca, en mi opinión, también casi por definición, un aprendizaje puro por shock. Bueno, el aprendizaje por shock es adaptación darwiniana, ¿no? Por casualidad. Efectivamente puede haber una alteración del entorno y hay reacciones aleatorias o azarosas, algunas de las cuales generan características que son adecuadas de adaptación a ese medio. Bueno, por puro azar, esto es elección natural, ¿no? Pero no parece tampoco muy razonable describir este tipo de respuestas o de adaptaciones como aprendizaje. Simplemente pasa, ¿no? Pasa por el azar y algunas cosas de las que aparecen se adaptan mejor a las nuevas circunstancias que otras y ya está, ¿no? Entonces, todas las formas de aprendizaje son, de alguna manera, aprendizaje por shock hasta un cierto punto, pero también por anticipación porque actuamos así, ¿no? Y aprender, en definitiva, es analizar las cosas, analizar la realidad o las circunstancias de tal manera que ese análisis guíe el comportamiento, ¿no? Siente el comportamiento en una determinada dirección, de anticipe, de alguna manera, también el futuro. Por tanto, creo que el mensaje del informe al Club de Roma y de las muchas veces que después, en el contexto del debate sobre la crisis ecológica, se ha reiterado, la idea significa más bien algo así como que la dosis de anticipación que sería conveniente introducir en las respuestas sociales al problema ecológico deben ser más elevadas o más altas de lo que es habitual o algo así. No puramente anticipación como opuesto al puro choque o a la pura respuesta al impacto, sino, no sé cómo decirlo, algo más de anticipación de lo que suele darse. Y esto me lleva al segundo comentario. La cuestión de incrementar las dosis de anticipación en las respuestas a un problema plantea al menos tres cosas. De estas tres cosas, una, la última de las que voy a comentar, se ha dado mucho en el debate sobre la crisis ecológica y me centraré más, pero quiero comentar las otras. Una de las respuestas es, para anticiparse, resulta necesario saber lo que va a pasar. Este, en el fondo, era el enfoque básico de la gente del Club de Roma, que no dejaba de ser una asociación de tecnócratas o una visión tecnocrática de las cosas. Y digo tecnocrática sin ningún ánimo peyorativo. La tecnocracia es uno de esos conceptos que ha tenido a lo largo de la historia encarnaciones diversas y no todas negativas. En mi opinión, no fue todo negativo, por ejemplo, en el tipo de tecnocracia de los ensimonianos o en el del partido tecnocrático de Estados Unidos, una de las formas de socialismo de Estados Unidos a finales del XIX y principios del XX, en el que militó, por ejemplo, un sociólogo conocido que es Weblen. Bueno, tecnocracia siempre ha significado diferentes cosas. Pero una de las conexiones o de las líneas de los hilos de los que se puede tirar a propósito la idea de anticipación es la anticipación basada en el conocimiento experto o científico técnico del futuro. Bueno, esto plantea muchos problemas, pero no voy a entrar en los problemas porque sería demasiado largo. Solo quiero señalar que cuando hablamos de anticipación tenemos, entre otras cosas, que tratar de aclarar qué tipo de anticipación estamos bajando y en qué condiciones. Otro modelo que se ha invocado también muchas veces en el debate ecológico es el de Casandra. Bueno, Casandra que tenía la condena de alguna manera de anticipar lo que iba a ocurrir y la maldición de que nadie le creyera. Pero muchas de las interpretaciones o de las presentaciones de la situación de Casandra la presentan como una adivina, como una maga, más próximo al modelo de anticipación que señalaba al principio como anticipación no racional. Efectivamente, es la maldición de ser capaz de adivinar el futuro, pero sin ninguna prueba, ninguna señal en el presente de ese futuro. Yo creo que esa es una interpretación, es una de las posibles, es habitual, pero a mí me parece más interesante interpretar la referencia a Casandra como la maldición de la lucidez, no de la magia o de la adivinación. Es decir, la situación en que la anticipación está basada fundamentalmente en una visión lúcida de lo que está ocurriendo ya en el presente y de sus posibles efectos. Pero esta es otra forma de anticipación, que no es exactamente la misma que la anticipación, digamos, tecnocrática basada en el conocimiento experto. Y luego hay una tercera vía de aproximarse a la idea de la anticipación y el aprendizaje por anticipación que ha sido más habitual en los debates del ecologismo, que es la de la necesidad o la conveniencia de una visión a largo plazo, de una visión menos cortoplacista de lo que es habitual. Y este es, de nuevo, un tema muy interesante porque, de alguna manera, supone postular o reclamar una capacidad de la cultura para, digamos, ir más allá de las buenas razones que existen para que, en general, los comportamientos humanos sean más sensibles a las cosas próximas que no a las lejanas. Existen por razones evolutivas. Bueno, no puedo hacer mucha teoría, pero uno puede pensar que en contextos en que la rapidez de respuesta es recomendable, por ejemplo, para un grupo de humanos primitivos que resulten amenazados por depredadores, por ejemplo. Entonces, las respuestas más racionales no son las más apropiadas, ¿no? Y a más largo plazo, ¿no? Porque, bueno, si hay la amenaza inmediata, vamos a hacer una asamblea, a deliberar, a examinar el tema científicamente para descubrir la respuesta más apropiada. Esta, o dicho más en general, para la mayoría de los humanos lo que se plantea como cuestión, lo que se nos plantea es vivir cada día. Y hay buenas razones para que eso sea así. Entonces, al superar la mediación y enfrentarse a un problema en el que la visión a largo plazo, el examen de las consecuencias en el futuro, sobre las generaciones futuras, etc., resulta decisivo, es efectivamente una conversión cultural de un gran alcance o, de alguna manera, exige un trabajo de la cultura sobre las características evolutivas de la especie muy en profundidad. Resultaría necesario, desde mi punto de vista, intentar dilucidar cuál de estas interpretaciones de anticipación y, por tanto, de aprendizaje por anticipación o qué combinación de esas modalidades, porque seguramente todas ellas tienen una función y un sentido. La anticipación basada en la ciencia, la anticipación basada en la lucidez, la anticipación basada en el trabajo de la cultura sobre la biología, si se quiere decir así, para poder tener una visión más a largo plazo. Cómo combinar todo esto de una manera adecuada es especialmente importante en el asunto de la crisis ecológica. Y paso al tercer comentario. Es evidente que toda la discusión sobre los problemas ambientales está, de alguna manera, impregnada de este tipo de discusiones. Bueno, creo que ayer la jornada comenzaba con el debate sobre la reunión esta sobre el cambio climático en París y los mismos conceptos del debate sobre el cambio climático reflejan, de alguna manera, esto. Mitigación y adaptación no es casi simétrico a anticipación y shock. La mitigación es el trabajo anticipándose a las consecuencias para reducir sus efectos y la adaptación es el trabajo una vez han producido los defectos, una vez ha producido el shock, para adaptarse de la mejor manera posible. Entonces, la cuestión para mí, y esto es el punto en que se conecta con la cuestión del colapso, de cuánto nos queda, etcétera, es que la conveniencia de trabajar para reforzar la dosis de anticipación no es la misma según cuál sea la visión que se tenga sobre los problemas de sostenibilidad. Y, concretamente, no es la misma según que esa visión sea menos o más social. Intentaré explicarme. Bueno, puedo decir que la cuestión de la combinación adecuada de anticipación y respuestas al shock es una manera de encaminarse o de orientarse a lo que se ha llamado sostenibilidad. Ahora bien, si entendemos sostenibilidad sencillamente como viabilidad en el tiempo de un sistema por relación a su medio ambiente o a su entorno, a su ecosistema, en realidad a lo mismo. Si se entiende de esta manera, la sostenibilidad está asegurada porque cualquier sistema que se sitúa por encima de la capacidad de carga de su ecosistema vuelve a situarse por debajo con el tiempo, por las buenas o por las malas. Entonces, solo es realmente significativo para quien se plantea conseguirlo por las buenas, por decirlo así. Para quien le dé igual, el problema es la sostenibilidad en el sentido de que el sistema social, la civilización industrial o como quieran llamarlo, vuelva a ser sostenible, es decir, vuelva a situarse en los límites del planeta, entonces lo único que habría que hacer sería esperar. Si te da igual cómo, ya se encargará la naturaleza de resolver el problema. Claro, si no te da igual cómo, si piensas que los costes de dejar que pase son excesivos, es decir, si se intenta de alguna manera combinar la perspectiva ecológica con la perspectiva social, entonces ya no va lo mismo. Y este es el punto exactamente en que la anticipación se vuelve absolutamente necesaria. ¿Por qué? Pues efectivamente sin anticipación entonces se entra en una situación en la que es demasiado tarde. ¿Es demasiado tarde para volver a la sostenibilidad? No. Vuelvo a repetirlo, ¿se vuelve por las buenas o por las malas? Es demasiado tarde para que ese retorno a la sostenibilidad no sea inimaginablemente costoso y doloroso. Pues a lo mejor si se espera demasiado entonces lo será. Hay una referencia por dar alguna, una referencia conceptual y es una que tiene mala fama entre los ecologistas de orientación social, pero en el fondo al mensaje es bastante claro. Son las dos metáforas famosas de Garrett Harding, la tragedia de los bienes públicos de acceso libre y la ética del bote salvavidas. La metáfora de la tragedia de los bienes públicos no gestionados o no controlados es una teoría sobre la lógica que lleva al sobrepasamiento de los límites o la situación de traslimitación de Overshoot y por tanto al colapso subsiguiente. Y bueno, lo que hace es ilustrar, no sé si lo recuerdan, es bastante conocido, pero en fin. Harding recogió una idea de un economista más o menos seguidor de Maltus en el siglo XIX, se llamaba Lloyd, que es en un prado que es utilizado por una serie de ganaderos, pero que es utilizado sin ninguna restricción, sin ninguna norma de control o de regulación. Entonces, no hay ninguna razón para que los ganaderos no introduzcan un animal más en su rebaño, porque todo el beneficio es para ellos y los costes se reparten entre todos. Y como no hay ninguna razón, pues este resultado se produce hasta que la capacidad de la pradera para alimentar animales se ve superada y entonces se produce la ruina para todo el mundo. Bueno, este es un mecanismo muy conocido que se suele entender mejor cuando se aplica a problemas poco dramáticos y que se suele entender muy mal cuando se aplica a problemas más dramáticos. Por ejemplo, aplicado a los atascos, casi todo el mundo lo acepta y no ve demasiado problemas. Es decir, un atasco es una situación en el sentido de la vía pública utilizada sin restricciones lleva a una situación en la que cada persona metida en el atasco mira a los demás que están parados, como él o como ella, y dice, estos imbéciles hubieran cogido el autobús y ya estarían en casa. Bueno, cuando se plantea en este nivel, digamos, poco dramático, se suele aceptar y entender bastante bien. Cuando se plantea un nivel más dramático, es decir, la utilización del planeta como recurso de acceso libre, por ejemplo, para introducir más seres humanos, para aumentar la población, entonces, a pesar de que, lógicamente, es lo mismo la reacción inmediata. Ah, no, malthusianismo, horror, reacción, etcétera, etcétera. Bueno, desde mi punto de vista, quiero decir, en defensa de Harding, que él, al menos al final, insistió en que lo que produce la tragedia es la ausencia de control, no la propiedad común. Y, bueno, el problema es que ha de haber regulación. Si en condiciones de escasez ha de haber regulación y no hay una respuesta teórica general para decidir qué forma de regulación es la más adecuada. Si es el mercado, si es el Estado, si es la comunidad, es decir, si es una gestión capitalista o socialista o comunal. Esta es una pregunta que no tiene una respuesta en general. Y, de hecho, cuando se acepta que es necesario introducir regulaciones en situaciones de este tipo, lo que suelen producirse son combinaciones de las tres cosas. Por ejemplo, en el debate sobre el cambio climático y sobre la manera de controlar o limitar la concentración de gases de invernadero en la atmósfera, pues introducen mecanismos de mercado, por ejemplo, mercados de emisiones, de privatización de algún tipo. Se utilizan medidas socialistas, cuotas o topes que no deben ser traspasados y alguna autoridad que los controle, y soluciones comunales o comunitarias, compromisos más o menos voluntarios de la comunidad internacional con sistemas de presión mutua más o menos aceptados. En el fondo, lo que se plantea es una combinación de los tres sistemas de regulación y la política del cambio climático. Entonces, es una discusión sobre cómo dosificar estas diferentes medidas y qué modalidades y qué dosis de cada una de ellas conducen a una política más adecuada. La segunda metáfora es, en una situación, en un naufragio en que hay un bote salvavidas en el que caben 50 personas, que caben en el sentido de tener alimento y agua suficiente para llegar a tierra, etcétera, pero hay más gente que ha naufragado y hay 50 en el bote y 100 nadando en el agua. Entonces, ¿cómo actuar? Claro, lo que decía Jardín es que si a una situación como esa se le aplica la lógica cristiana, todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos. La encíclica del Papa, no hay problemas de población, la tierra es suficiente para todos y siempre lo habrá. La lógica del Papa o la lógica popular de la economía moral de la multitud, también históricamente, la de los comuneros contra los acaparadores, lo que hay que hacer es poner en común los alimentos y que cada cual tome lo que necesita. Desde la lógica cristiana a la lógica socialista, a cada cual según sus necesidades, en una situación así, conduce al desastre para todos. Porque como en el bote solo caben 50, si se hace sitio para los 150, los resultados es que todos mueren. Jardín lo formulaba en términos de justicia completa, catástrofe completa. Bueno, naturalmente uno puede discutir eternamente si una situación concreta es una situación de bote salvavidas así o no. Porque los límites y la existencia de límites y la capacidad es una cuestión empírica. Si lo aplica, por ejemplo, pues no voy a introducirlo aquí. Por alguno de los problemas que se están discutiendo desde esta perspectiva en Europa en los últimos meses, pues uno siempre puede decir, bueno, pero es que no es un bote salvavidas, sino un trasatlántico de lujo. Entonces, cabe mucha más gente. Puede ser. Pero si la situación es en la realidad o llega a ser en la realidad tal como se plantea en la metáfora, entonces la conclusión, desde mi punto de vista, es ineludible. No hay solución. No hay solución justa. Claro, esto es lo que lleva a que si la perspectiva de sostenibilidad es una perspectiva social, la anticipación siga imprescindible. O sea, imprescindible. Porque hay que hacer todo lo posible para anticiparse a esa situación y evitar que llegue a producirse. Porque si se deja que llegue a producirse, es decir, si se deja que el colapso se dé en circunstancias de la ría, entonces no hay nada que hacer. No hay nada que hacer en que sea compatible con una perspectiva de lo que llamamos una perspectiva social o de ecologismo social. Por tanto, tercer comentario, la dosis de anticipación ha de ser más elevada si se tiene una perspectiva de ecología social que si no. Y con esto acabo. Gracias. Bueno, como el punto de partida es que estamos a las puertas de un colapso, tal vez estamos ya en él, muchos procesos del colapso ya están en marcha, y del colapso en el sentido ecológico, energético, desde el punto de vista de la capacidad de los ecosistemas para mantenerse con la complejidad que nos han permitido al ser humano nacer y luego existir y luego mantenernos. Bueno, pues esto lo tenemos a las puertas o ya estamos en ello y como humanidad no estamos siendo capaces de reaccionar. Digamos, no hay apenas reacciones significativas, sino más bien lo contrario. Lo siguiente que podemos observar es que, bueno, primero la mayor parte de la población pues ni lo sabe. Se sabe algo, sobre todo lo que tiene que ver con el cambio climático, pero no se sabe casi nada de lo demás, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la biodiversidad y lo que podríamos llamar el declive energético. Bueno, hace poco un alumno de un curso de ecología social pues hizo una investigación con sus profesores, así como los que consideraba más sensibilizados con estos temas y les preguntó cómo se imaginaban el mundo dentro de 50 años y para su sorpresa pues es que no había atisbo de esto que iba a pasar y estábamos hablando de profesores, en este caso eran de bachillerato y además eran profesores, digamos, pues sensibles con estos temas. Es que no tenían, no estaba en su cabeza que esto iba a pasar. Luego lo siguiente que ocurre es que cuando ya te enteras, cuando ya te enteras de lo que va a pasar, entonces pues la reacción inmediata al menos pues es la parálisis y si se te ocurre alguna solución pues sería algo así como bueno, pues mientras no llega del todo voy a ponerme ciego de cubatas o algo así. Esto es lo que más lúcido se me ocurre, ¿no? Esto nos va a afectar porque cada vez que hablamos de esto pues amargamos a la sala, a las audiencias y digamos nos hace preguntas sobre nuestras estrategias de comunicación porque desde luego la primera reacción es un poco pues bastante paralizante. Yo tengo que agradecerle a Ernest que fue el que me enseñó ya la idea clara del colapso hace unos 10 años o así y me quedé paralizado. Lo que pasa es que no me borré de ecologistas en acción, ahí me queda un tiempo más. Entonces nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Está preparada la psique humana para afrontar el colapso una vez que nos enteremos de que viene? Ernest está comentando algunas cosas pero sí que podríamos decir que una de las características de la especie humana es que viene con una cosa que se llama neocortes que está conectado a nuestro sistema emocional. El neocortes es la parte exterior del cerebro donde se procesa, podríamos llamar así, el pensamiento complejo y que nos ha permitido anticipar muchas cosas. Y gracias a nuestra capacidad de anticipación pues hemos conseguido almacenar el grano para el invierno o cambiar el campamento de sitio o prevenir ciertos tipos de escasez, levantar murallas ante ciertas amenazas y también nos ha permitido este neocorte, es más nuestro sistema empático, pues cazar en grupo e incluso en algún caso para nosotros ya olvidado pero como comenta Jerry Mander nos ha permitido tomar decisiones teniendo en cuenta a las siete próximas generaciones como decían pues algunas tribus indias del norte de América pues que decían para que una decisión sea buena tiene que ser buena para las próximas siete generaciones. Claro, a nosotros ya esto no nos pasa porque tenemos ciclos mucho más cortos, no se nos ocurre pensar en términos de siete generaciones pero bueno, lo hemos hecho, o sea, digamos, esta posibilidad la tenemos. Por otra parte, digamos, algunas sociedades pudieron anticiparse a su propio colapso y unas sucumbieron y otras no. O sea, que hay alguna posibilidad, es verdad, que más bien baja pero algunas sí se salvaron, fueron capaces de reaccionar a tiempo. Contamos a favor con que la propia naturaleza del colapso no es clara. Digamos que cuando damos la información y hablo por mi propia reacción cuando me enteré de esto nuestra representación del colapso es como si fuera una ola tsunami, ¿no? Es una ola que viene así, toda de frente, que viene a toda velocidad y que te va a comer, te va a aplastar y te va a destruir y ya está. Entonces, ahí sí que tiene sentido pues una reacción o de parálisis o algo así porque es que no hay mucho que hacer. Pero es bastante probable que el colapso no sea así, sino que vaya a ser una mezcla, siguiendo con la metáfora marina, de una subida de la marea más unas diferentes oleadas. O sea, que va a haber algunas olitas pequeñas, algunas grandes, otras pequeñas, seguidas de las grandes, mientras a su vez sigue subiendo la marea. En este sentido, representarnos un colapso como en tres dimensiones es importante porque es una visión más dinámica, porque la visión de la ola es realmente paralizante y no nos anima a hacer nada. Mientras que es más probable que sea de la otra manera, que sean procesos unos muy gordos, muy catastróficos, pero seguidos de los pequeños, con algunos tiempos para hacer algo, en otros casos no. O sea, es algo más complejo. Y a su vez, pues la gente que más sabe de cómo va a venir esto, pues afirma que hay una parte, sobre todo de fenómenos de retroalimentación del colapso, que son bastante impredecibles y que no sabemos si van a hacer procesos lentos o muy cortos o de qué magnitud y cómo van a ser las interacciones entre los diferentes factores y todo esto. Bueno, entonces, visto el colapso así como en tres dimensiones, entonces sí que nos vamos a hacer una pregunta que te quita la idea de la parálisis, que es no da igual cómo reaccionemos. Esto también lo ha apuntado Ernest. El colapso podrá ser más rápido o un poco más lento en función de lo que hagamos. Y podrá ser extremadamente violento o algo menos violento también en función de lo que hagamos. y el colapso va en esta readaptación al, digamos, del sistema en el que está inserto la humanidad en relación con su entorno, pues va a tener el nuevo sistema más capacidad de carga, es decir, más capacidad de mantener a la población o menos. Aquí los números pues bailan mucho según quien pronostica, pero, digamos, si vamos a llegar a ser 9.000 o tal vez 10.000 millones de habitantes, pues las dudas pueden estar una vez con muy poco escaso combustible fósil y todo esto, pues las dudas están entre hay quien habla de 1.500 millones, pueden sobrevivir, 2.000 y hay quien habla de 4.000 y tal, pero dependiendo de cómo lo repartamos y de qué es lo que hagamos, pues no va a dar igual, sinceramente, 2.000 millones más de personas o menos no da exactamente igual. Por lo tanto, incluso dando por hecho el colapso y la capacidad de aplastarnos emocionalmente, por lo menos en un inicio, no da igual cómo nos preparemos. Incluso podríamos decir que hasta las pequeñas cosas también van a tener interés, porque no da igual. Una respuesta adecuada del colapso ante el colapso requeriría varias cosas, bueno, tiene muchos requisitos, yo voy a decir solo cuatro, una sería una información adecuada, una segunda sería un sistema económico con capacidad de detectarlo, o sea, de registrar adecuadamente lo que pasa, exactamente lo contrario de lo que tenemos ahora, unas medidas fuertes con apoyo de las sociedades y además coordinadas. Y por último, un cierto requisito de equidad, porque muchas de las medidas que se pueden tomar de manera anticipatoria son costosas y los costes estaremos dispuestos a asumirlos si no hay una desigualdad excesiva, porque si hay una desigualdad excesiva, pues si tienes alguna posibilidad de decidir, pues no dirás, bueno, pues si esto no lo hacen yo tampoco, ¿no? Esto es una de las cosas que nos va a pasar como reacción colectiva. Entonces, incluimos el requisito de una cierta equidad. Pongamos como ejemplo lo que acaba de pasar, las medidas anticontaminación, sorprendentemente, estas que se han tomado ahora mismo en Madrid no han causado una reacción muy en contra, porque se ve, se ve lo que ocurre y porque las medidas en principio, a diferencia de casi todas las que propone el mercado, son medidas basadas en una cierta equidad, como que todo el mundo tiene que hacerle esfuerzo y es más fácil hacer esfuerzos cuando todo el mundo lo hace que si solo te toca a ti, que es un poco la propuesta que tiene el mercado. Bien, estos serían los requisitos, lo que ocurre realmente ahora es exactamente lo contrario, es que tenemos un sistema económico, tecnológico, un sistema de información y podríamos decir un sistema de organizarnos las sociedades que es, podríamos decir, que suicida, o sea, que no solamente está anticipando el colapso, sino que nos está impulsando a más velocidad hacia él. teniendo en cuenta el primer requisito que he dicho que es el de la información, pues, lo que está ocurriendo es que la mayor parte de la población no tiene información, incluso muchas personas e instituciones en situaciones de responsabilidad y con capacidad de tomar decisiones que afectan a más gente tampoco la tienen y además los sistemas de información que tenemos son contrarios, como podríamos decir lo que está pasando con la economía, que es que este ejemplo es conocido por mucha gente, si contaminas el agua pues crece el producto anterior bruto porque en vez de tener agua abundante de la que puedes beber del río y acercarte, pues al hacerla escasa y contaminarla pues la tienes que vender en el supermercado y al venderla en el supermercado el sistema económico se pone pues muy contento. Digamos que muchas de las cosas que son necesarias para la supervivencia les está pasando esto que cuanto peor van más crece el mercado, o sea que tenemos un sistema de retroalimentación exactamente opuesto al que necesitamos. Si hay menos cohesión social que es algo que necesitamos el producto interior bruto crece, digamos, cuanto más despilfarro y más desorden desorden en el sentido ecológico y social más crece el producto interior bruto. Luego tenemos unos indicadores que es que nos van a enseñar lo contrario de lo que necesitamos. Hay más factores que nos impiden tener una información real de lo que está pasando que es que, por ejemplo, las grandes decisiones se toman desde las metrópolis y las metrópolis no son muy sensibles por el momento a las señales del colapso porque son todo cosas medio artificiales que ha creado el ser humano. Tú ves ahí las mesas, los cristales, los edificios y los coches abajo y la verdad que eso no da muchas señales de colapso. Digamos, nuestros propios artefactos digamos que es el paisaje desde el que tomamos las decisiones importantes más nuestros ordenadores con numeritos que pueden crecer indefinidamente pues no nos permiten. Entonces, en este sentido podríamos decir que la información pues es muy escasa y justo con nuestros sistemas de información pues van al revés de lo que necesitamos. supongamos que tenemos una información adecuada y ahora entro en la parte así más psicológica que tenemos ya una información adecuada que realmente medimos la riqueza donde está los factores claves para la supervivencia donde están en la composición de los gases de la atmósfera en la capacidad de fertilidad del suelo en la capacidad de cerrar los ciclos de materia es decir donde está la realidad donde está la riqueza suponemos que ya tenemos la información adecuada y entonces lo que nos vamos a topar es con información extremadamente dolorosa entonces la información dolorosa el ser humano hace dos cosas con ella si yo tengo una información muy dolorosa y tengo acciones más o menos claras que se me ocurren que van a disminuir ese dolor lo que hago es me pongo a actuar incluso aunque ese actuar me lleve un coste sin embargo si esa información es o borrosa la información dolorosa o incompleta o extremadamente compleja entonces los seres humanos tendemos a reducir el dolor modificando la información esto es lo que se viene a llamar la reducción de la disonancia cognitiva si yo tengo una información que es muy dolorosa si puedo actuar reduzco esta disonancia que me provoca este dolor esta tensión pero si esta información no es clara pero me está produciendo dolor lo que hago es cambio la información cambio la idea y en esto es en lo que nos encontramos en este momento que es para la gente que se va enterando porque hay algo de señales difusas como decía Banda Nasiva que tú a una audiencia le preguntabas antes si había vivido mejor que sus abuelos y la gente decía que sí y si pensaba que sus nietos iban a vivir mejor que ellos y decían que no o sea que digamos que ya hay una cierta intuición o sea hay información por ahí pero que hacemos con esa información pues reducimos la disonancia a base de varios mecanismos el primero el orden no es importante porque hacemos todos a la vez y mezclados y eso sería la negación misma la información que produce terror una de las inclinaciones que tiene el ser humano es a negarla esto se comenta que las personas del pueblo judío que sabían lo que estaba pasando simplemente por la magnitud del horror lo negaban o sea que es simplemente la información tan dolorosa que es imposible de mantener de vivirla y entonces pues tu cuerpo te lleva tu cuerpo y tu mente y tu sistema social te lleva a negarla y por lo tanto a prescindir de prepararte para ello otras cosas que se suelen hacer que lo hemos vivido desde los años 70 cuando aparecen todos estos informes pues es el ataque al propio mensajero que sois exagerados catastrofistas amargados amargadas en fin todas las variantes tal que si algo escondéis que si hay una parte de la industria que os favorece todas las variantes otra cosa que hacemos ante esa información nueva tan chocante es proyectar esto que llamaban antes de mantenimiento o sea lo que nos ha sucedido hasta ahora pues que nos va a suceder en el futuro pues más de lo mismo más o menos esta es la idea y por eso decimos lo de bueno pero las terrazas siguen estando llenas no puede ser tan malo si las terrazas están llenas entonces como no nos ha ido tan mal hasta ahora no no todos los todos los fines de milenio se dice lo mismo lo que hacemos es simplemente decir pues como no ha pasado hasta ahora pues no va a pasar y ya está haces una proyección del presente hacia el futuro como si fuera una una función así más o menos lineal y ahí estamos ahí está la mayor parte de la presión cultural sobre lo que va a pasar es bueno pues ante estas pequeñas amenazas pues me defiendo con la idea de bueno no puede ser tan malo si aquí estamos ¿no? pues proyecta sobre eso y otra manera de reducir la disonancia serían pues las creencias mágicas o los cuentos que nos contamos ¿no? el más interesante y más desarrollado por en fin por el pensamiento único y todo esto es la fe tecnológica sería el cuento más interesante aunque hay muchos más ¿no? pero la fe tecnológica que es algo así como bueno como no veo clara la solución de lo que me estás diciendo pero algo se nos ocurrirá y ahí acaba toda la entonces algo descubriremos algo se nos ocurrirá esto es fe o cuento simplemente ¿por qué mantienes esa creencia en la cabeza? simplemente porque te disminuye el dolor y además no tienes claro lo que hacer no tienes una cosa demasiado concreta o las consecuencias de lo que va a pasar son demasiado grandes para lo poco que puedes hacer entonces dices bueno pues algo algo pasará algo se nos ocurrirá esto lo había desarrollado ya en su momento Nietzsche bastante bien como el ser humano ante el frío que da el desorden del universo pues se inventa pues se inventa cuentos y los cuentos al fin y al cabo te calman y también los refuerza León Felipe en uno de sus poemas ¿no? que el grito de angustia del ser humano pues se ahoga con cuentos además tenemos más cosas que nos van a impedir reaccionar de forma adecuada y voy a poner algunos a ver cómo voy pues bien sí algunos ejemplos que es por ejemplo la dificultad que tiene nuestro cerebro para percibir las progresiones geométricas es el conocido el ejemplo de una charca que tiene una bacteria que se va duplicando por dos y que va contaminando la charca cada minuto se multiplica por dos pues esto es una progresión geométrica y entonces ¿qué es lo que ocurre? que cuatro o cinco minutos antes en que la charca colapse nos parece que hay muy poquito pero si solo es un poquito en ese lado de la charca el ser humano pues se lleva fatal con las progresiones geométricas que ya lo mostró también este señor que le dijo al que había inventado el ajedrez pídeme una recompensa le gustaba tanto el juego del ajedrez este era un indio y entonces él le dijo bueno pues me pones en el tablerito aquí un granito de trigo en el siguiente el doble en el siguiente el doble en el siguiente el doble y ya está y entonces el señor este le dijo pues hombre claro que te lo concedo imagino será un saco de trigo más o menos en total o sea por mucho que se duplique a ver dos, cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos, sesenta y cuatro miles dos mil, cuatro mil cuatro mil granitos pues eran dieciocho trillones de granitos y no había trigo en toda la India para darle a este señor esto es un problema que tenemos tenemos más problemas como con nuestra psique que sería por ejemplo la dificultad que tenemos a percibir ciertos cambios lentos como le pasaba a la rana esta rana que tú en un caldero digamos vas calentando la temperatura si la rana ve que está muy caliente saltaría pero si la rana está dentro y digamos no tiene sensibilidad a pequeños incrementos de temperatura llega un momento que la rana se quema sin haber podido reaccionar porque ninguno de los nuevos grados le ha permitido digamos captarlo pero esto como sociedad y como psique humana nos va a pasar también que ciertos procesos del colapso que se están gestando que están a la vista pero que son incrementos difíciles de percibir porque son aparentemente pequeños por lo menos en sus inicios pues no llevan a reaccionar y luego tenemos otro problema que nuestro propio sistema emocional que también aludía antes Ernest el sistema emocional en general salvo excepciones sobre todo para las emociones negativas es un sistema que digamos que está pensado para el corto plazo para la reacción rápida y sin embargo algunas de las cosas de la anticipación no son tan rápidas no se pueden sostener con nuestra reacción emocional tenemos que hacer una conexión adecuada con el neocortes más nuestro sistema emocional pero nuestro sistema emocional vamos a decir así intuitivo así a bote pronto nos va a hacer reaccionar tal vez cuando sea un poco tarde hay otros problemas que también han aludido que serían las dificultades del comportamiento colectivo que es yo tengo que asumir un coste pero si no lo asume el de al lado yo puedo restringir aquí el combustible pero si China no lo hace pues lo que hacemos al gastar aquí menos es abaratar allí por lo tanto el resultado siempre es el mismo al final entonces por eso necesitamos coordinarnos y tener una cierta idea global de alergia y también tenemos otras posibilidades que cuenta de alguna manera bien Cela en la novela de la colmena de responder ante este tipo de situaciones pues con la rapiña la sumisión la obediencia ciega aquí podríamos mencionar la posibilidad de fascismo etcétera digamos que hay otras reacciones o como dice Omiclain con la doctrina de shock pues lo que hacemos es aprovechar el shock precisamente para darle una vuelta de tuerca más a esto y todavía desplazar a más gente de las posibilidades de sobrevivir bueno hasta aquí las malas noticias vamos a hablar de las buenas pero como tengo que acabar no vamos a acabar así de amargados de amargadas tenemos algunas cosas a favor sí por ejemplo el ser humano a la vez de su sistema por ejemplo de pasar a angustia tiene un sistema emocional que nos ha permitido organizar la supervivencia que es la empatía una de nuestras reacciones es la empatía y la capacidad de alguna manera por mucho que se empeñe el mercado de que nos importe y nos haga vibrar lo que le pasa a otras personas esto lo tenemos como un potencial también tenemos la capacidad de cohesionarnos y además con esta buena noticia que es a veces las situaciones hostiles o las situaciones peligrosas es verdad que necesitamos varias condiciones para que se cumpla esta aumentan la cohesión social justo la que hemos perdido gracias a las metrópolis y al sistema de mercado y a las propuestas individualistas pero en situaciones de más hostilidad no necesariamente pero una de las reacciones posibles es el aumento de la cohesión social que eso a su vez nos va a estimular nuestras diferentes maneras de vivir la empatía y esto nos puede permitir nos puede que no quiere decir que los vaya a asegurar pero nos puede permitir reacciones interesantes que ahora somos incapaces de vislumbrar sabemos también que el ser humano en condiciones extremas es capaz de lo peor sí, sí, sí ahí tenemos el fascismo amenazando pero también es capaz de lo mejor y eso pasa cuando la gente percibe situaciones así más o menos claras donde a veces se requieren conductas heroicas o esfuerzos muy fuertes que en condiciones normales generalmente están invisibilizadas y crees que no van a ser posibles pero esta potencialidad existe y también existe una cosa muy importante que esto hasta la más ramplona psicología norteamericana nos lo muestra que es que el ser humano esto el mercado no es fuerte pero el ser humano sí tiene la posibilidad de si lucha de manera coordinada por cosas que le importan se dota de sentido y también puede ser más feliz porque una de las carencias que tiene la sociedad de mercado hiperdesarrollada es que es fuerte en muchas cosas pero no en dotar de sentido a las personas y el sentido es una parte importante de nuestra felicidad todo esto si vemos que lo que podemos hacer es relevante si no pierdes el sentido otra vez pero tenemos alguna posibilidad de dotarnos de sentido mientras lo intentamos y además también tenemos un esquema clásico de la motivación que se llama la motivación de logro que es que el ser humano no necesariamente busca para su satisfacción y su bienestar que las cosas sean al menor coste posible sino que a veces las cosas que tienen un coste pero que tienen sentido nos hacen sentir aún mejor esto es lo que se llama la motivación de logro que no era la motivación del confort que es la que propone el mercado a veces bueno pues dicho esto algunas conclusiones que podrían responder a la pregunta de anticipación o shock yo creo que van a venir mezcladas es verdad que algunas señales que son las que anticipan las que nos hacen ver el shock nos van a animar un poco pero por otro lado si tenemos las categorías culturales trabajadas para ver el mundo de otra manera esas señales las vamos a entender mejor hay que hacer exactamente las dos cosas y como el colapso no necesariamente va a ser una ola tsunami aunque también podría ser pero no es lo más probable pues significa que sí que van a venir algunas señales que si tenemos la capacidad de anticipación algo trabajada algo preparada estas señales nos van a permitir reaccionar un poco antes por lo tanto cualquier trabajo que hagamos y aquí ya casi le voy a dar en fin el testigo a Elena cualquier trabajo que hagamos en esta dirección nos va a venir bien todo lo que hagamos de anticipación porque recuerdo el colapso no es uno sino que son muchos posibles y podemos incidir en ese nivel de complejidad porque la idea de que no podemos incidir nada es más falsa que la contraria o sea que hay motivos para que tenga sentido los esfuerzos grandes y los esfuerzos pequeños no tanto para que no haya colapso sino para las diferentes maneras de colapso que vamos a vivir habría otras cosas que habría que mirar como es algunas mejoras algunas de las medidas que hay que tomar no son tan costosas sino que nos van a hacer vivir mejor es verdad que otras no que a lo mejor tenemos que pasar algo más de frío pero algunas son mejores sistema de movilidad más razonable son mejores para nuestra vida y en el camino de trabajar por ellas también nos vamos a sentir mejor recuerdo es un requisito la equidad pero la equidad no solamente es un requisito para poder responder como humanidad sino que también la lucha por la equidad ha motivado al ser humano a lo largo de la historia pues para para hacer esfuerzos y para dotarse de sentido de cosas que en principio pues no te apetece tener en cuenta y por último aunque dudo que sea un poco cuento pero este es el mío el cuento ecológico es nos podemos animar también una pequeña parte por el optimismo de la propia naturaleza yo voy a contar una cosa que pasaba delante de donde yo trabajaba que era en Saidebaranda que había un bulevar donde hay muchos olmos y en primavera los olmos digamos daban multitud de de sámaras de semillitas y yo decía es que es increíble que optimismo tienen estos olmos con la posibilidad de caer sobre tierra fértil es tan baja porque lo normal es que caigan sobre asfalto pero ahí seguían los olmos dale que dale y gracias a eso pues la vida primero nació segundo se extendió creó ecosistemas complejos casi todas las cosas que han ocurrido la verdad que han sido de baja probabilidad de éxito pero se han ido encadenando algunas de ellas por lo tanto un poco apoyados en la incertidumbre en la complejidad que no lo sabemos todo en que el colapso es de varias dimensiones y permite varios procesos hace que cualquier cosa que hagamos mejor si son estructurales mejor si son colectivas pues será una manera más adecuada de anticiparse muchas gracias pues no sé muy bien porque yo me he pasado todo este rato reestructurando todo lo que iba a decir a partir de lo que ellos han dicho porque con la pregunta que se planteaba y aunque le pregunté a Santiago no tenía muy claro que se esperaba que pudiera ya aportar aquí yo la pregunta que me he hecho es cuál es el papel de la escuela o sea qué se deduce de lo que se acaba de decir para el papel de la escuela y por tanto la pregunta quizá inicial más precisa de si del aprendizaje debe ser por anticipación o por shock es una pregunta que hasta donde yo he entendido este debate el problema puede ser que no lo haya entendido bien para la escuela no tiene mucho sentido en la escuela se aprende de una manera que tiene elementos racionales pero se aprende a través de lo que llamaríamos ahora más bien una estructura un modelo experiencial hace falta que lo que está pasándote en la vida se traiga a la escuela pero la función de la escuela es epistémica la función de la escuela es ayudarnos a que nosotros podamos explicarnos el mundo eso no lo hacen otros contextos educativos la escuela está para entender el mundo que es algo muy difícil y al entenderlo intentar además actuar en consecuencia pero no está para enseñar a la gente a actuar tal como yo la entiendo lo específico de la escuela es la función epistémica pero que sea esa la función no quiere decir que eso se puede hacer desde una entrada exclusivamente racionalista sino que tú le das sentido a la experiencia partes de la experiencia trasciendes la experiencia categorizas entiendes comprendes eso siempre teñido de emoción y además esa comprensión debe manifestarse en la acción y siempre teñido de emoción entonces yo me parece que esta pregunta es una pregunta que tiene mucho sentido en sus en sus exposiciones yo para la escuela es que es que no no entiendo la pregunta ¿no? sin embargo entiendo mucho lo que lo que están diciendo tiene de trascendente y lo digo de verdad no quiero ser dramática pero de trascendente para plantearse el papel de la escuela en este futuro si el futuro es como se está planteando ¿tiene la escuela algún papel? y la primera pregunta es si tiene la escuela algún papel si el colapso viene ya sé que no lo debemos ver como un tsunami en la más dramática de las situaciones no sé qué hacemos cuál es la función de la escuela preparar a la gente para emocionalmente soportarlo preparar a la gente para saber qué va a pasar o sea cuál no lo estoy diciendo en broma o sea cómo se puede definir la función de la escuela cuando nosotros mismos tenemos que bregar con una incertidumbre que no sabemos bien para qué hay que preparar porque es muy distinto preparar para transformar algo que todavía es viable a preparar para no sé si se entiende lo que estoy planteando pero yo creo que hay que entender que a la escuela hay que pedirle bastante difíciles lo que decimos como para entender qué podemos esperar es que a lo mejor la escuela no tiene un papel muy relevante en este tema ya me dolería a mí pero puedo pensarlo que aunque me duela en vez de hacer una negación digo pues mira mala suerte en este caso la escuela quizá no es el elemento de transformación eso es lo primero que hay que pensar si nosotros admitimos yo estoy razonando si nosotros admitiéramos que la escuela es el contexto educativo que más posibilidades tiene de conseguir que la cultura transforme a la natura no anule yo creo que nunca se anula la natura pero transforme a la cultura que ha sido lo que ha hecho que las personas nos vayamos humanizando yo creo que si algún contexto educativo tiene esa fuerza desde luego la escuela y yo sí que creo que lo que aquí se está planteando va contra natura lo que se está planteando por eso yo creo que hay tanta resistencia no me voy a extender pero yo coincido esto va contra natura entender esto supone anticiparse anticiparse a efectos que uno no comprende por todas las razones que ha dado que emocionalmente son amenazantes o sea va bastante contra natura pero es que ese es el papel de la escuela es que cuando creemos que esto cae y nos lo explicamos de una manera absolutamente incorrecta desde el punto de vista de la física actual porque nuestra física intuitiva nos lleva a otra cosa cuando pensamos que esto es sólido pues la escuela pretende que lleguemos a entender que aunque la experiencia es de que es sólido esto no es sólido porque si no lo entendemos así hay determinadas actuaciones sobre el mundo que no podemos hacer y eso sirve mucho contra natura no son construcciones tan adaptativas cuando tú piensas que no hay que ser realista y hay que entender que el conocimiento es una perspectiva nunca la verdad que tú no vas a poder conocer el mundo el mundo no te es accesible tú conoces lo que tus estructuras de conocimiento te permiten saber del mundo hay longitudes de onda que no oyes no oyes ni ves ya está no conoces el mundo conoces una construcción del mundo aceptar eso decir que lo que ves no es la realidad es algo contra natura porque si bien un león ya sé que es un poco trivial pero a comerte empiezas a decir bueno a lo mejor no es un león pues mira no es muy adaptativo ahora no poder comprender que a lo mejor no es un león es una limitación para determinadas cosas eso nos aporta la escuela entender que mi necesidad más inmediata puede ir en contra mi derecho incluso contra un derecho común social y poder suspender tu necesidad suspenderla por un tiempo o suspenderla sin plazo porque entiendes y empatizas con otro eso no es muy natural eso es cultural cultural en el sentido de la línea natura la línea cultura entonces yo sí que creo que verdaderamente lo que aquí se está planteando es una cosa bastante contra natura cultura también eso le da un valor enorme en el sentido del sentido yo creo que es que estamos avanzando es indudable estamos avanzando me parece que legitima la importancia de lo que se hace pero va a conseguir la escuela que ese cambio sea el que se produzca por la escuela no lo sé vosotros no sé contestaros porque claro aquí estamos hablando de adultos y a ver como los adultos si por anticipación por shock cambiamos tiene sentido que cambien los niños las niñas que se construyan otras personas nos va a dar tiempo a que ese esfuerzo valga para algo ya he planteado esa pregunta segundo va a ser la escuela quien va a conseguir eso cuando todo el resto del ambiente vaya en otra dirección a lo mejor también es un poquito ingenuo yo no de verdad que no no lo digo por esta cosa retórica no tengo respuestas no es que no sé si os atrevéis a dar la respuesta a vosotros es decir con toda seguridad la salvación vendrá de la escuela no sé si pensáramos que alguna salvación viene de la escuela imaginemos que hemos sobrepasado esta primera resistencia la segunda sería ya pero es que la escuela es una institución social muy artificial creada hace relativamente poco que recibe un encargo social y a la que se le dice por favor ocúpese de que al acabar los 16 años las personas sean capaces de A, B, C, D, E y eso se le dice a la escuela vosotros pensáis que hay alguien sumamente interesado en decirle a la escuela que haga esto porque incluso si pudiera es que hay que encargárselo pues yo creo que con mucha lucidez hace tiempo Fernando y otras personas llevan revisando los currículos de la educación pensando aquí hay una rendija aquí hay un no sé en este esquema que sería hay una vía de entrada hay una cosa que se puede hacer pero por favor es que quien marca lo que hay que enseñar sale en un boletín oficial o sea es que para que esto la capacidad que tenga de ejercer influencia se ejerciera la situación tenía que ser yo me la represento como tendría que ser como si alguien dijera no lo ha aprendido a leer eso generaría escándalo social es como si estuviéramos ya en un momento en que se dijera no entienden la sostenibilidad estamos en ese punto es decir este es el encargo que se le hace a la escuela estamos tan lejos de eso que hay que darse cuenta de lo que estamos diciendo luego imaginémonos que sí que alguien dice este temita empieza a ser ¿cuál es el modelo? o sea ¿qué es lo que hay que enseñar? no todo el mundo está de acuerdo en lo mismo ¿qué se le encarga? ¿que construya qué? gente que piense qué gente que haga qué yo no sé hasta donde yo sé tampoco todo el mundo comparte exactamente todo y sin embargo yo creo que esto es un cambio y esto Fernando lo explica muy bien por lo menos yo lo he entendido muy bien escuchándola a él de paradigma esto no es un poquito de no vamos a enseñar a los niños a reciclar a que vayan en bici si es posible mejor que vayan en tal no es que no es esto o sea es que si queremos lo que yo entiendo que se dice aquí esto reorganiza el sentido general del currículo y hay que hacerlo así hay que repensar el currículo en un sentido de paradigma entero no estamos hablando de que entre unos conteniditos por aquí una sensibilidad por aquí los comedores hagan huertos escolares es que no estamos hablando de esto estamos hablando de una cosa de comprensión de cuál es el objetivo fundamental y eso a mí me parece que es muy difícil no he concluido que no deba hacerse estoy intentando ver cuáles son todas las dificultades que aparecen es un poco como hay una distancia enorme en la analogía que voy a hacer pero a mí me ayuda a pensar que es la idea del creacionismo es como creacionismo darwinismo por intentar ver hasta qué punto estamos hablando de paradigmas y recuerdo que en varios estados de Estados Unidos se enseña el creacionismo no sé si me explico o sea que tendríamos que ponernos de acuerdo todos luego encargar a la escuela esto que se entendiera que estamos ¿se entiende lo que estoy planteando? es un poquito radical es decir que vamos a suponer que todas estas cosas han pasado pues entonces sí entonces entra la pregunta de cómo se enseña esto yo voy a dar tres ideas sobre cómo se enseña esto pero me parece que esto es lo de menos se enseña como todo lo que se quiere enseñar bien pero antes de cómo se enseña para mí están estos supuestos mucho más en la base de todo que tendríamos que solucionar ¿cómo se enseña? pues se enseña a través de un enfoque integral transversal dependiendo de en qué a quién estuviéramos leyendo donde nos colocáramos teóricamente lo llamarías de una manera o de otra ¿eso tiene consecuencias? sí tiene muchas consecuencias supone que todo el profesorado adopta esto ¿y esto cómo se consigue? ¿cómo se consigue que todo el profesorado entienda esto sepa enseñar esto esté de acuerdo con esto? pues sería una tarea enorme pero además ¿lo aceptarían? ¿tendrían que estar de acuerdo? o igual que no se les pregunta sobre otras cosas del currículum se diría no, es que se hace así esto no es ninguna tontería el cambio la idea de pensar que es que vamos a ir convenciendo ay, ay, mía ¿te das cuenta que viene el colapso? ay, ay en una escuela no sé si os lo representáis se puede pensar de otra manera pero esto es un problema que los docentes hagamos aquello en lo que no creemos pues yo no sé si lo haría muchas veces se tacharía de adoctrinamiento de imposición un cambio de esta naturaleza es muy difícil de llevar a cabo supondría además que somos conscientes de que enseñar de una manera integral supone trabajar conocimientos conceptuales hay que entender esto tiene una enormidad de conceptos de datos de reglas de procedimientos y tiene muchos valores y no se enseña igual un concepto un procedimiento un valor y hay que saber que se están enseñando las tres cosas no solamente es un problema de trabajar conceptos supondría trascender el aula no se puede enseñar solo en las asignaturas o en los momentos si queremos hacer entender esto y el funcionamiento del centro traduce un modelo distinto a lo que estamos enseñando nos comemos con patatas lo que estamos enseñando tanto eso tiene que ser un centro coherente con esto un centro sostenible es un centro que tiene otras características además de lo que hacen las asignaturas y eso es muy difícil de llevarlo a la práctica no es imposible así se hacen las cosas pero eso es una dificultad que hay que tener en cuenta hay que conectar con el resto de los contextos educativos y entre ellos fundamental con las familias elegirían conseguiríamos que las familias eligieran un centro precisamente porque esta fuera su seña de identidad y dijeran a este a este es a donde yo voy a llevar a mi hija con los esfuerzos que eso supone hay un centro de la fundación que está haciendo especial esfuerzo porque los comedores cambien porque los niños y las niñas coman verdura bueno no sé si os imagináis la bronca que está suponiendo las familias no que no come que no come déjale que no coma verdura come verdura come verdura no tiene y las familias pero por favor de verdad le voy a sacar del comedor no puede sacarle porque aquí se come aquí no ¿me explico? vamos a tener a todas las familias alegría mi centro es ecológico cuando supone esto no la cosita mona de que le explican sino esto esto con esfuerzos con cosas que no pero es que sin eso no funciona o sea si nosotros hacemos una cosa en la escuela y todo el entorno familiar todo el entorno del barrio todo está haciendo que su experiencia sobre el mundo sea otra es difícil que la escuela tenga tanta fuerza ¿cómo se genera cambio? bueno esta pregunta no se puede responder así a la ligera ni yo lo pretendo solo quiero exponer una idea ¿hace falta pensar que hay que cambiar la cognición de las personas para cambiar su comportamiento? es decir ¿es la cognición lo que pensamos lo que explica lo que hacemos o podemos pensar que lo que hacemos acaba configurando lo que pensamos? es una idea dialéctica de toda la vida si no vives como piensas acabarás pensando como vives si pudiéramos pensar que algo de esto está en los procesos de generación de cambio hay toda una línea de innovación educativa que plantea que los cambios hay que impulsarlos a veces incluso en procesos que no son del todo aceptados y comprendidos por quien está inmerso en el cambio no imponiéndolos sin exponerlos sin justificarlos pero no esperando a que la gente esté convencida para hacerlo pongo un ejemplo si en el año 83 que fue cuando se empezó el programa de integración en este país los alumnos con discapacidades entraron en las escuelas si en el año 83 nosotros hubiéramos esperado a que la gente quisiera ese cambio hoy los niños y las niñas con discapacidades no estaban en la escuela ¿entendéis lo que planteo? nosotros los pusimos lo explicamos pero el padre de turno no sé por qué he hecho así no es que piense que seas tú Santiago te decía ay no, no, no pero si entra un signo de Down en clase mi hija no va a aprender a leer porque la maestra la va a atender a ella y entonces va a bajar el nivel ¿os suena razonable? ¿qué se hizo? se dijo no, van a entrar van a entrar van a entrar no te preocupes van a entrar se dieron condiciones de cambio se bajó la ratio se pusieron profesores de apoyo y al cabo del año cuando fuimos dijimos ¿ha aprendido tu hija a leer? sí, sí, sí pero había muchos padres que decían pero es que esta síndrome de Down esta es muy lista no, es que esta maestra es muy buena o sea que ni siquiera con un cambio en la acción necesariamente producía un cambio en la cognición había que reflexionar sobre la acción y en todas las cosas además para que no sea adoctrinamiento pero me parece una idea simplista el pensar que tenemos como que convencer y luego hacer tendríamos que hablar de esto mucho más despacio pero espero que se entienda la idea es decir mis alumnos en la universidad les dices hombre aprender supone hay que leer hay que hacer trabajo no te hacen mucho caso porque las prácticas no van en esa línea se van de Erasmus vuelven y te dicen ¡ay, qué universidad! no teníamos casi clases todo el día leyendo todo el día haciendo trabajo y dices yo voy a matar a esta chica pero claro la diferencia no es que le has contado tu vida sino que está en un sitio donde se hace así y la experiencia ¿se entiende lo que estoy planteando? la idea de que desde cambios en la acción reflexión sobre la acción también se llega cuando la gente dice pero ¿cómo podíamos fumar en clase? es que ya tenemos una cierta edad ¿os acordáis? yo se lo cuento a mis estudiantes y me dicen ¿pero qué dices? digo si fumábamos todos fumábamos los profesores los alumnos había una nube y claro tú lo estás contando y luego lo estás dando y dices ¡pero cómo podíamos hacer esto! entonces si habíamos esperado ¿a qué? nosotros habíamos dicho ¡no por Dios! esto no se puede hacer pues a lo mejor cuando luego hemos visto que se puede vivir sin fumar en clase y dices ¡pero cómo podíamos! entonces esta relación de cognición-acción yo creo que es una clave para ver cómo se genera cambio en general y en los procesos de la escuela en caso de que contestáramos a todas las preguntas anteriores pensando que tiene sentido que la escuela puede producir cambio que la escuela puede cambiar la cultura pero a su vez la cultura le encarga a la escuela que forme personas que cambien la cultura y todo esto se diera pues yo creo que sabemos cómo hacerlo es muy difícil pero sabemos cómo hacerlo la pregunta está antes si se le puede pedir a la escuela una vez más que vaya en la vanguardia de un proceso ¿no? esto es lo que yo quería plantear gracias a la escuela gracias a la escuela Gracias por ver el video.